Thalía se deja apapachar y de qué manera. Mamachita. Con el motivo de lanzamiento de su nueva línea de ropa, la querida cantante compartió con sus fanáticos en Miami, no sin antes dejarse acicalar por un grupo de maquillistas para lucir regia. Vimos que Thalía es muy querida y muy entregada, a lo que sus seguidoras se dispongan a hacer con ella. ¡A que Thalys! ¡Siempre tan querendona!